Nos comunicamos en España con Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, dirigente opositor exiliado, después de haber permanecido siete años en la cárcel y bajo confinamiento en su país. Hace dos semanas, en la elección del 28 de julio, el candidato opositor Edmundo González ganó por una mayoría aplastante, pero el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, se resiste a reconocer su derrota y a dejar el poder. Le preguntamos a Leopoldo López cuáles son las salidas a la crisis política de Venezuela y, si es posible, una transición democrática. Y esto fue lo que nos dijo. Leopoldo, hace dos semanas el Consejo Electoral declaró ganador a Maduro sin presentar una evidencia de los resultados electorales mesa por mesa. ¿Qué impacto ha tenido en Venezuela y a nivel internacional la publicación del 82% de las actas presentados por la oposición que demuestran el triunfo de Edmundo González y el fraude de Maduro? Como tú dices, hace dos semanas se dio una elección que ganó Edmundo González de manera contundente con el 70% de los votos y, de hecho, si se hubiesen sumado los 5 millones de venezolanos que estamos en el exterior, hubiese sido más del 80%. Se publicaron las actas porque nos preparamos para tener presencia en todos los centros de votación, tener registro de la votación. Y esas actas están a disposición. Las puedes revisar tú, la puedes revisar tu audiencia, la puedes revisar cualquier organismo internacional. Los resultados han sido verificados por el único observador que estuvo en las elecciones, que fue el Centro Cárter. El día de hoy, perdón, el día viernes, el Centro Cárter dio un informe con vocería de su presidenta, donde decía claramente que Edmundo González gana la elección, segundo dijo que no hubo un ataque cibernético como lo pretendó presentar Nicolás Maduro y que los resultados son los que son. ¿Qué impacto ha tenido eso? Bueno, el impacto lo ha tenido el hecho de que ganamos la votación, no las actas. Los votos es lo que ha tenido un impacto. La gente es lo que ha tenido un impacto. Y para ponerlo en perspectiva, se ganó en todos los estados del país, son 24 estados. Se ganó en todos los municipios del país, 335 municipios. Se ganó con la misma proporción en los lugares más pobres, en los lugares de clase media. Y eso es lo que realmente ha tenido un impacto. Un impacto en los venezolanos de sabernos. Tenemos ya una mayoría registrada, plasmada en los votos y ha tenido un impacto en la comunidad internacional. La autocrática, bueno, no le presta atención ni a los votos, ni a las actas, ni a las pruebas, ni a la elección. Lo único que a ellos les interesa es que Maduro se mantenga en el poder. Por eso China, Rusia, Irán, Cuba, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Bolivia, han reconocido el fraude. Pero los países democráticos de la región, de izquierda o de derecha, y los países democráticos del mundo, han cuestionado los resultados presentados por Maduro y muchos de ellos ya han reconocido los resultados que dan al Mundo González como ganador de esta elección. Esos países son Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú y los Estados Unidos. Maduro está trincherado en no presentar los votos, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia. ¿Se le puede presionar, obligar a entregar esas actas con la protesta nacional y la presión internacional? Lo que hay que obligar a Maduro no es a que entregue las actas, porque cualquier cosa que le entregue va a ser falsa y simplemente eso lo que va a dilatar lo que ya sabemos que es la verdad. La verdad es que el mundo González ganó. Lo que hay que lograr es que Nicolás Maduro reconozca los resultados y que podamos comenzar un proceso de transición que debe tener como fecha límite la toma de posesión del mundo González el 10 de enero del año 25. Sabemos que eso no es fácil. Sabemos que la dictadura está trincherada. Sabemos que Maduro está recurriendo a lo que tiene, que es la fuerza, que es el alto mando militar y policial, que es la persecución, la cárcel, la tortura y la muerte. Eso es lo que cuenta Maduro. Maduro no tiene gente. El chavismo se erradicó del país. Para sorpresa de algunos que veían Venezuela todavía como un país dividido. Venezuela no está dividida. El 80% de los venezolanos quieren salir de Maduro. Y me atrevo a decir que este 30% que votó de Maduro, si realmente pudiesen haber votado de manera libre, estaríamos hablando de que Maduro lo que cuenta es con menos del 10% del apoyo popular. La iniciativa diplomática de Brasil, México y Colombia le ha demandado a Maduro presentar las actas ante el Consejo Electoral y someterlas a una verificación independiente y también ofrecen ser una especie de mediador para buscar una salida negociada. Ya lo han planteado dos veces. El gobierno no cede. ¿Cuánto tiempo más pueden o deben esperar? ¿Y qué espera la oposición de esta iniciativa? Mira, es una iniciativa que por supuesto se respalda para poder avanzar en el proceso de negociación que corresponde. No sobre los resultados de la elección, eso está claro como el agua, sino sobre cómo se va a dar la transición. Esta sería la negociación. Esto lo ha reiterado Edmundo González, María Corina Machado y es importante que esto lo dejemos claro. Si en estos términos Brasil, México, Colombia pueden ayudar, por supuesto que más que bienvenida esta posición. Lo que creo que hay que tener mucho cuidado es que estos anuncios de negociaciones, de las que no se sabe nada, de las que realmente lo que hay son rumores, simplemente sea una herramienta para dilatar el reconocimiento de países sobre lo que ocurrió en Venezuela. Mencionaste a los gobiernos que ya han reconocido a Edmundo como presidente electo y que no reconocen la victoria de Maduro. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué espera la oposición? ¿Se podría repetir el fenómeno de Juan Guaidó como presidente legítimo y el dictador continuando en el poder, controlando todos los resortes del poder? Mira, aquí el escenario es otro. El escenario del año 2019 fue el hecho de que Maduro cerró a la elección del año 18. No participamos en esa elección y según la Constitución le correspondía al presidente de la Asamblea asumir la presidencia encargada para promover donde estamos hoy, que es una elección. Hubo una elección y ya la condición de Edmundo González no es de presidente interino ni ninguna otra alternativa a lo que establece la Constitución que es presidente electo en estos momentos y presidente juramentado a partir del 10 de enero del año 25. Esta es la ruta. Sabemos que no es una línea recta. Sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que la dictadura se está resistiendo y se va a resistir. Sabemos que Maduro cuenta con aliados poderosos. Sabemos que el miedo también juega y que la desmovilización también está presente. Conocemos todos los obstáculos que están en este camino, pero es el camino a recorrer. Las protestas que estallaron en Venezuela hace dos semanas y las movilizaciones en defensa del voto y el triunfo de Edmundo González, ¿en qué se asemejan o se diferencian al movimiento La Salida en que vos participaste en 2017 y por el que fuiste apresado y te llevaron a la cárcel? En el año 2014 fue el movimiento La Salida. María Corina Machado, Juan Guaidó, algunos otros dirigentes, Antonio Ledema y yo convocamos a la calle luego de que Maduro se robó su primera elección, la elección del año 2013. Convocamos a la calle con la intención de activar la Constitución y salieron decenas de miles de personas. Y eso nos llevó a muchos de nosotros a la cárcel. Yo pasé los próximos siete años en confinamiento y ese momento fue un momento de quiebre. Hasta ese momento todavía se pensaba que Venezuela era una democracia, una democracia con problemas, pero una democracia. Así se percibía desde afuera, así se percibía incluso desde la opinión de los venezolanos. A partir de ese año hay un quiebre y la represión de Maduro solo ha incrementado. La represión en todo sentido, la represión militar, policial, el control social, la limitación en las comunicaciones. Han sido diez años en donde hemos visto 15 mil detenciones arbitrarias, cientos de radios, televisoras, medios cerrados en Venezuela, persecución de toda la disidencia, no solamente por una acción política, sino personas que ponen mensajes en las redes sociales y ya desde hace dos semanas exactamente hemos entrado en otra etapa. Es decir, a partir del domingo, la semana pasada, lo que vimos fue un aumento gigantesco exponencial en los niveles de represión, de persecución, de censura y de locura también por parte del dictador Nicolás Maduro. Mucho se habló de la similitud del escenario que podíamos tener con Nicaragua. Y yo creo que Nicolás Maduro está viendo como uno de sus referentes en lo ocurrido en Nicaragua con Daniel Ortega, la manera como arrebató la elección y la manera como ha impuesto unos niveles de represión que ha llegado a todos los sectores, incluyendo la Iglesia Católica, como ya está pasando en Venezuela también. En las últimas dos semanas el foro penal registra 24 muertos y 1.200 detenidos y también hay amenazas de captura y criminalización contra el presidente electo Edmundo González, María Corina Machado y otros líderes opositores de parte de Nicolás Maduro. ¿Está en riesgo su libertad, su integridad personal, su capacidad de seguir ejerciendo ese liderazgo político? Por supuesto que todo eso está en riesgo, por supuesto. Y Maduro lo ha dicho, y lo ha dicho Diosdado Cabello, y lo ha dicho Jorge Rodríguez, lo ha dicho el fiscal, lo han dicho todos. Por supuesto que está ese riesgo. Ahora, yo te puedo decir que conozco a María Corina, la conozco muy bien, y como te decía anteriormente, convocamos a la salida junto en el año 2014. A mí me llevó a la cárcel, a ella la llevó a una prohibición de salida del país, y conozco su valentía, su determinación, y saber sortear los obstáculos que estamos enfrentando en estos momentos. ¿Cómo valoras la posición de la Fuerza Armada Bolivariana? Hemos visto al general Padrino, que está alineado con Nicolás Maduro, en una posición claramente golpista de las Fuerzas Armadas respaldando el fraude. Esta es una posición monolítica de la cúpula de las Fuerzas Armadas, puede ser afectada por las protestas o por la presión externa. Lo que hemos visto es que la cúpula militar, quienes están en los altos mandos militares, sí han tomado la decisión de acompañar el fraude, y como tú bien lo dices, Carlos, de ejecutar un golpe de Estado, porque lo que ha ocurrido es la ejecución de un golpe de Estado que ha arrebatado los resultados y ha querido imponer por la fuerza bruta y la fuerza institucional controlada por Maduro de lo que ocurrió el domingo. Y cuando hablamos de la Fuerza Armada, sin duda, hay una realidad en la élite de la Fuerza Armada, pero una realidad distinta en la inmensa mayoría de los otros miembros de la Fuerza Armada. Yo no soy militar, pero viví en una unidad militar durante cuatro años de los siete que estuve preso, y te puedo decir que los militares venezolanos son venezolanos. Eso es muy obvio, pero es muy importante recordarlo. Sus hijos, sus padres, sus problemas, sus anhelos, sus frustraciones son venezolanos. Y eso hace que la base de la estructura militar y la estructura policial esté incómoda con esto. Y esto lo vimos la semana pasada en las protestas que hubo, cuando policías se quitaron el uniforme, se sumaron a las protestas, cuando militares tomaron la decisión de no reprimir y se sumaron a las protestas. Yo creo que es un sentimiento que está allí. Evidentemente no es masivo en estos momentos. En estos momentos lo que estamos viendo es una represión con todo el despliegue de la fuerza de Maduro. Y ese despliegue incluye a grupos paramilitares, incluye a grupos que han venido armando la dictadura durante todos estos años. Y con total arbitrariedad se han llevado el foro penal a mil doscientas personas, pero el propio Maduro dice que son más de dos mil seiscientas. La cifra puede estar por los tres mil, cuatro mil. Hablan de veintiséis muertos, pero hay otras fuentes que hablan de setenta, ochenta, cien muertos. Y no hay información porque la dictadura se ha encargado de ir asfixiando la información independiente en Venezuela. El día viernes Maduro anunció el cierre de plataformas de comunicación como Signal, de plataformas de comunicación masiva como es el caso de la plataforma Twitter. El X fue ya prohibido en Venezuela y es muy probable que Maduro quiera seguir en este proceso de aislar ya por completo las comunicaciones que ya eran precarias. Es un cierre total de la comunicación hacia Venezuela y dentro de Venezuela. ¿Cuál es la salida que plantea la oposición ante esta crisis? Ha dicho Mundo González, el presidente electo, debe ser juramentado el 10 de enero. ¿Cómo se llega a ese momento? Se habla de las protestas de calle y también de una salida negociada. ¿Qué está dispuesto a negociar la oposición con el régimen si logran sentar a Maduro en una mesa de negociación? Mira, la condición principal es que al interno sigamos vivos, que sigamos en la lucha, que sigamos movilizados, que sigamos organizados, que no perdamos la esperanza. Eso es lo más importante en estos momentos. Y a nivel internacional poder alinear a todas las fuerzas posibles, gobierno, opinión pública, organismos no gubernamentales, hacia un punto común entre todos, que es reconocer lo que ocurrió el pasado 28 de julio. Esto es obvio, pero para algunas voces desde afuera vienen con estrategias que nada tienen que ver con esto. Plantean una revisión de los resultados, plantean un gobierno de unidad, plantean repetición de elecciones. Y yo creo que ninguna de estas alternativas debe estar sobre la mesa cuando ya los venezolanos se expresaron de manera contundente. Quienes estamos afuera no nos pudimos expresar con el voto. Fuimos más de cinco millones y medio de venezolanos que pudimos haber votado en el exterior y que no pudimos hacerlo. Si esta propuesta de negociaciones no se logra dar o si fracasa, decías Maduro está inclinado a de alguna manera replicar la solución de fuerza de Ortega que se impuso en Nicaragua. ¿Qué impacto tendría esto en la sociedad venezolana y en el continente americano? Estamos en una coyuntura en donde lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto dentro y fuera de Venezuela. Por supuesto que Maduro está haciendo todo lo posible para aplacarlo, para convertir a Venezuela en Corea del Norte, en Cuba, en Eritrea, en Nicaragua. Eso es lo que sueña Maduro. Evidentemente, ante eso toca resistir y toca resistir con todas las herramientas que podamos. Pero si lo contrario ocurre, que es lo que nosotros esperamos, que se reconozcan los resultados, que seguramente Edmundo González Urruti al 5 de enero, eso va a tener un impacto en Nicaragua, eso va a tener un impacto en Cuba, eso va a tener un impacto en Bolivia. Es decir, estamos en una coyuntura en donde lo que pase en Venezuela de alguna manera va a marcar lo que pueda ocurrir o no en los países que también están sometidos a la autocracia en el continente. Gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias a ti, Carlos, a ti y a toda tu audiencia y gracias por el trabajo que hace. Y si me permite, a tu audiencia de Nicaragua, los que están dentro de Nicaragua, los que están fuera de Nicaragua, les decimos hermanas y hermanos, esta es la misma lucha. Esta es la misma lucha. La lucha de ustedes es la lucha de Venezuela. La lucha de Venezuela es la lucha de Nicaragua. Porque estamos unidos con un mismo sueño. El sueño es ser libres, de tener un país que funcione, que tengamos elecciones libres, Estado de Derecho y oportunidades para todos nuestros ciudadanos. Así que muchas gracias y seguimos esta lucha juntos.